Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Vem, 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 vem Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de entestín En el destino tendés a parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, 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 bamboleo